No voy a ir al baño señor, agárreme mi mascota por favor Ya no va harto ir al baño señor Si señor Es que ya no voy a ir al baño Oye, ¿queriste que te iría sin despedirte? ¿Qué les pareció nuestra bonita broma? ¿Va que estuvo buena? Compartan, comenten, suscríbanse a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube Estuvo muy buena, nos vemos a la próxima, tranquila, tranquila hombre, tranquila, tranquila